salimos de la cafetería y fuimos a reunirnos con esa persona que persona es verdad nos habíamos quedado con que había venido una persona y dijo suda vamos a ver tal que hace aquí y es como quienes no lo sabíamos así que ahora lo vamos a descubrir quién será quien viene antes que el resto de chicas por quién es a ver quién es puede ser cualquiera tú qué haces aquí seréis ya me había parecido que das tú 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 río qué estás haciendo aquí eso debería preguntar oslo yo a vosotros pero qué te pasa parece que te vaya a dar un ataque porque estás tan nervioso como que nervioso no vayas por ahí con falsas acusaciones no me digas que vaya hombre es porque te has enterado de mi maravilloso plan la plan no te hagas el tonto has oído como lo planeábamos y no ha seguido y nos ha seguido hasta aquí verdad que hacéis aquí vosotros vaya grupito más raro de ver hola quería tan bonito que hace verdad ahora que os he pillado no escaparéis de mí mí me canto que has que ha sido ese yo yo me he puesto tan nerviosa que ha acabado soltando una frase fuera de lugar un poco un poco su mickey por favor no me odiéis aceptaré cualquier castigo que consideréis apropiado vaya menuda casualidad no esperaba que nos encontrásemos con vosotras de aquí menuda casualidad disimulas muy bien sólida se le da fatal efectivamente el caso es que jinata y yo estábamos a punto de ir a la playa quizá vosotras también venís a la playa menuda casualidad parece cosa del destino que cutre aquí algo huele a podrido tus ojos se mueven más que un salmón nadando arriba arriba para desobar ibuki pero qué ha sacado algo en plan que lleva mis ojos siempre están igual es para como lo dirían no perder en nada de lo que me rodea no perderme nada de lo que me rodea pero bueno no quiero mirar está sufriendo jinata con lo que es la vergüenza ajena es como por favor al apartar la vista para no contemplar tan lamentable espectáculo me di cuenta de que él se había marchado cuzurriu es verdad sospechoso a donde ha ido cuzurriu bueno como sea parece que habéis llegado temprano son sólo las tres y media aún faltan 30 minutos antes de que lleguen las demás tú eres tonto chaval te acabas de delatar de la manera más terrible que podrías hacer dale dale húndete acaba acaba tu propio foso como sabías que habíamos quedado aquí con el resto y hasta sabes la hora que hemos quedado bueno veréis bueno y si celebramos la casualidad que nos ha reunido todos aquí yendo todos juntos a la playa me cansa soda vaya hórdago que acaba de marcarse así que se trata de eso has venido aquí por sonia verdad yo no quiero ser grosera rechazando tu proposición pero sonia ha sido la que ha pensado en venir a la playa así que tendrás que preguntárselo a ella perfecto pensar siquiera que la señorita sonia pueda negarse me parte el alma así que no lo pensaré ejemplo eso es optimismo pesimismo o estúpido no sabría decirlo qué tal si entramos a la cafetería y buque quería papear algo antes de ir por eso hemos venido antes claro vamos a esperar dentro no puedo dejar de pensar en kuzuryu en fin ya que hemos llegado tan lejos no puedo irme sin más no vamos a hacer el feo vamos para dentro volví al restaurante y me senté de nuevo en la mesa de al lado de la ventana dejé escapar un profundo suspiro involuntariamente qué vais a hacer con los bañadores sabéis que no podéis cambiarnos en la casa de la playa no sí por eso ya los llevamos puestos en vez de llevar ropa interior llevamos los bañadores debajo de la ropa cosa inteligente también es obvio yo también llevo el bañador puesto en serio lo que me recuerda tú aún no te has puesto el tuyo no no te prisa y ve al baño a cambiarte toma el tuyo puede ser más pequeño pero esto que es igual es un poco grosero decirlo pero ese ese bañador es demasiado atrevido ese chiquitillo los chiquitillos por favor y si se te sale algo si esto se está emitiendo en directo te van a censurar fijo no te preocupes en el peor de los casos con un poco de censura no pasa nada eso es lo que menos me preocupa entonces qué problema hay es que no quieres que vayamos conjuntados tú también llevas ese bañador conjuntados entonces tenemos menos ganas entonces tengo menos ganas aún de llevarlo no peleas está mal por favor para las cosas se están calentando cuando van a llegar los demás espero que no tarden mientras hablaba mi oda miro por la ventana qué pasa mirada y fuera que ahí ahí fuera todo el rato todo el rato está viniendo gente están pasando cosas socorro y está llorando soy un chito esa no es soy un jeep no me des falsas esperanzas creí que era la señorita sonia no parece que está rara está llorando no estoy loca si tuviera que describirlo con un nombre de canción sería la carrera de las lágrimas y parece que se marcha corriendo de la playa habrá pasado algo mientras nos hacíamos esas preguntas sayonji pasó por delante de la cafetería a toda velocidad ha pasado de largo no estaba ella en el grupito que iba a la playa por lo que parece no sabe nadar así que se negó a venir pero ya estaba allí pero no acaba de salir de la playa a toda velocidad no lo siento no sé por qué debe de ser bueno las mujeres estamos llenas de sorpresas creía que hoy tú me sí que vendría pero sorprendentemente también se negó porque hoy tú me se negó es poco propio de ella no apuntarse algo así de hecho no me habría sorprendido que lo hubiese planeado ella que se le va a hacer al parecer no se encontraba muy bien esto es muy sospechoso siento insistir tanto con este tema pero porque estaba llorando sayonji y yo qué sé pero si ha salido de la playa todo correr y llorando ha debido de pasar algo malo tú cuando has llegado soda me sobresaltó con su grito mientras miraba la entrada de la cafetería me di la vuelta y para que sería la primera vez en la primera en llegar no pude evitar quedarme mirando la embobado como un idiota bueno cuidado final ha venido solo con el bañador puesto no quería cargar con el hasta que pesa demasiado bikini pesa toneladas no a mí lo entiendo que pesa demasiado vaya exageración pero para no querer llevar el bañador bien es muy cargada me de traer comida para todos he traído helado que baja no es que pretenda rechazarlo pero la comida son cosas completamente distintas no creo que valga como sustituto bueno y lo que mola y lo que rico que está además he pensado que podríamos hacer todos juntos en la playa así que he traído un juego de mesa hemos venido hasta la playa para jugar a juegos de mesa y no vaya pues es una lástima harán de todo que más da oye ginata a ti no te molan estas cosas que alguien que normalmente va tan discreta y un bañador tan revelador es excitante verdad ginata tú eres tonto soda que mal bueno no sé eso fue lo que salió de mi boca pero mi corazón no paraba de acelerarse madre mía las hormonas revolucionadas adolescentes la verdad nunca creí que en anami tuviese un par de sauda tío no costó verdas yo no he dicho nada ha sido finata es un pervertido del 15 pero tú de qué vas ya sabéis que yo solo tengo ojos para la señorita sonia desde niño soñado con salir con una rubia superficial además de son a mí tiene como el pelo blanquecino extraño mira me va un poco pequeño pero es el único bañador que me cabía es que no me queda bien bueno yo creo que te queda muy bien me alegro es muy atrevido llevar un bikini así y bonificación especial porque encima es blanco porque el corazón me va que parece la batería de mi grupo patum-tum patum-tum creo que eso es lo que es que te va a dar un ataque al corazón y book y por favor ha quitado el mundo y siento haberos hecho esperar quienes oímos una voz y por la puerta de la cafetería recién abierta entró estáis viendo lo mismo que yo estáis viendo que está llena de sangre porque yo diría está llena de pintura porque es color rosa pero precisamente en este juego que es color rosa está sangrando de la cabeza la tipa loca está también pero vamos a ver igual y que hace sangrando que haces que hace sangrando y siento haberos hecho esperar qué pasa es que voy desnuda juraría que esta vez me he puesto el bañador pareces la frota de la peli de carri que de referencias y book y por favor pare ah os referís a esto bueno de camino aquí me encontré con el entrenador nida y os habéis reventado en serio os habéis pegado y te ha hecho hasta sangre y ya sabéis que cuando eso ocurre tengo que enfrentarme a él pero por qué de verdad te encuentras bien parece como si te hubiesen abierto la cabeza con un como un melón bueno nada que no se cubre con una tirita y un poco de saliva no exagerada tienes demasiada fe en el poder curativo de la saliva y estoy a tope jamás hubiese imaginado que existiesen rivales tan fuertes como él el mundo está loco claramente pero necesitas que te curemos y además tenemos que desinfectar esas heridas por favor agua y ven conmigo su mickey llevó agua y al baño mucho más decidida que de costumbre como se nota que es la estudiante enfermera definitiva está en buenas manos al que viene todo este escándalo quien será esta vez van a cuenta gotas una a una y la otra viene viene ya mojada que son tan finata y soda que hacéis vosotros dos aquí es que te falta el aliento parece que vengas de correr una maratón sólo ir a nadar un poco nadar un poco he estado nadando alrededor de la isla durante unas tres horas pero que me estás contando yo eso no lo llamo a nadar un poco porque te has ido ya nada no ibas a ir a todas a la playa juntos no os ibais a reunir aquí por eso tú sigue no ha sido por diversión quería comprobar si podría llegar nadando hasta otra isla cercana pero no hay ninguna isla cerca que yo haya visto parece que será difícil salir de esta isla nada hombre tú tienes superpoderes el resto no si no has visto ninguna después de nada tres horas más que difícil va a ser imposible es muy probable no como si niña finata que quieres una mujer con el pelo largo y chorreante tampoco está nada mal no crees me cansa ya en un poco y menudo cuerpazo tío ibuki se apunta ibuki se apunta a todo esto otra vez las jóvenes de hoy en día cada vez están más desarrolladas parece como si se retasen entre sí a ver quién está mejor muy bien ibuki acepta el reto ayudada del poder de la tecnología hora de rellenar este par con silicona que no va a carlos para darle deja de decir estupideces bueno parece que casi todo el mundo está ya aquí ya pasan de las 4 de la tarde así que la única que queda es siento mucho llegar tarde la señorita sonia ha llegado le va a dar un impacto aún puede emocionarse más muy bien qué tipo de bañador sexy llevar a la señorita sonia aplaudamos a la princesa di que sí di que sí que hay todo tipo de trajes de baño dale ah es un traje de neopreno así no me quemaré si me da el sol no quiero que mi piel sufra aunque como nunca me había puesto un traje de baño así me ha costado mucho de ahí mi retraso es que tienen que costar una barbaridad nunca me he puesto un traje de neopreno pero cuidado mis disculpas así que un traje de neopreno bueno la señorita sonia tiene una piel blanca muy hermosa pero ese traje tan ajustado le queda genial no esperaba menos de una princesa pura sangre cien por cien con soda sólo puede decir el gen bueno por lo menos se ha recuperado muy rápido bueno y vosotros dos que hacéis aquí permíteme responderle a esa pregunta señorita sonia seré sincero por favor queremos que nos deje ir a la playa con usted hablando súper formal bueno en principio habíamos planeado que fuese una sesión sólo de chicas para fortalecer nuestra amistad no podría hacer una excepción por esta vez por favor a mí me parece bien no creo que pase nada aunque haya ni algún chico de por medio tiene razón ya que han venido hasta aquí sería cruel hacer que se marchasen la señorita sonia tiene tan buen corazón bueno ahora que ya está decidido en marcha pero aún están tratándole las heridas agua y cállate no puedo quedarme aquí sin más iré yo primero para preparar el terreno que tienes que preparar solda prepararé la sombrilla y las bebidas prometo esforzarme al máximo y darlo todo para que todos podáis pasaros lo genial palabra con un entusiasmo algo fuera de lugar salió a toda prisa de la cafetería esto rodeado de chicas en bañador que situación más embarazosa creo que debería ir a echarle una mano a solda murmurando la primera excusa que me vino a la cabeza salí casi huyendo de la cafetería luego vas a estar igual así que te va a importar un bledo madre mía vamos a la playa gente qué pasa ahora monocuma ay dios mío el din don din don ese sonido no será que prometo que no había caído más va a ser ha pasado ha pasado y no me he enterado ha pasado y no lo he visto yo primero ha pasado y ya lo han visto varios hola me da miedo darle pero vamos allá no puede ser y nosotros no lo hemos visto de primeras quién ha sido los que están en la cafetería no pueden haber sido su audaz se ha ido uy kuzurrio estaba actuando de forma sospechosa y sayonji se fue corriendo estará todo conectado supongo así no pero entonces quién queda que esté muerto el loco de nadito y dais bueno ni dais es que se me ha pegado con agua y pero claro pero es que igual y la moto ahí no lo sé yo estoy empezando a lucubrar no 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 vamos a ir directos parece que tenemos un cadáver el juicio escolar tendrá lugar dentro de poco así que aprovechad el tiempo que tenéis un cadáver no puede ser es imposible alguien ese es Souda no por favor que venga alguien esa voz era Souda no cabe duda parece que está cerca no hay nadie en la playa pues tiene que ser aquí el grito de Souda de verdad ha salido de aquí dentro no a que vienen estas dudas y nerviosismo no hay motivos para estar nervioso si 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 los hay si los hay Hinata no si los hay un anuncio de descubrimiento de cadáver no pienso creérmelo no pienso creerlo me niego a creerlo quién se creería algo así entra entra gritando esa frase entre como una exhalación dentro de la casa de la playa no puedo creerlo en el momento en que puse un pie dentro de la casa de la playa mi confianza se rompió en mil pedazos con un bate quién es la fotógrafa una ca... ¿qué? una careta le han dado un patazo y una careta sí todo esto es un sueño ¿cuándo he empezado a soñar? y si esto es real ¿por qué está Koizumi en el suelo cubierta de sangre? está muy parecida a la posición a la de la idol la primera que murió en el primer juego de Angarompa no podía asimilar la escena que tenía delante y ya no podía creer en nada ya no me hice